bienvenidos a ritmos de la tradición hoy continuamos con la energía que nos dejó nuestro programa anterior donde exploramos la hermosa polca paraguaya hablamos sobre sus raíces su evolución y cómo se ha convertido en un símbolo de alegría y celebración de nuestra cultura la polca paraguaya que no sólo es un ritmo contagioso que expresa nuestra identidad en esta ocasión tendremos el honor de contar con la presencia de un joven talentoso él es cantante y ha demostrado su pasión por el arte desde temprana edad ha realizado diversos cursos de teatro actuación y oratoria hablamos de richard lópez que ha brillado en múltiples festivales musicales obteniendo el primer puesto en varias ocasiones gracias a su dedicación y disciplina siendo muy joven se ha aventurado en diferentes facetas del arte incluyendo radio y teatro ha sido panelista en programas radiales donde ha compartido su conocimiento sobre música y entretenimiento actualmente richard se desempeña como presentador de televisión en el bloque estrella infantil del programa tereré yere emitido por tele futuro además ha tenido la oportunidad de actuar junto a reconocidos grupos musicales como los ojeda su talento ha reconocido por la honorable cámara de senadores y distinguido por la junta municipal de capiatá como hijo directo de la ciudad prepárense para disfrutar de esta polca que se denomina moco y burahí escuchemos el Música Que tal hay tema, que se quema y se corte el petón Vida y mi mi, oye que pon a bajar mi por aquí Espeñé Moco y huevo, y se leo, y se te haré Yorup, y cuérele, y cuérela Omae, oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Continuamos en Ritmos de la Tradición Y ahora es momento de presentarles a un artista sumamente talentoso Quien ya se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Senado TV Por supuesto en nuestro programa Ritmos de la Tradición Bienvenido Richard Hola Rosy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a toda la gente que nos está viendo Yo estoy súper feliz de poder compartir en tu programa Súper feliz de poder hablar un poco de lo que me gusta Y súper feliz de poder estar compartiendo contigo Para poder proporcionar también tu propio tema que hace poco lanzaste, Richard Sí, un nuevo tema que es para todo el Paraguay Se llama Este es mi país Que habla sobre todas las tradiciones del Paraguay Inspirado en Emiliano R. Fernández Sobre nuestras culturas, sobre nuestra comida Muchísimas cosas realmente Excelente, Richard Comentanos ahora sobre tus inicios en la música ¿A qué edad, por ejemplo, descubriste que te gusta? Y realmente yo empecé a los seis años Empecé cantando en la escuela Cantaba cada rato y después mi papá y eso se dieron cuenta De que había potencial Y entonces me empezaron Empezamos a ver lugares donde yo me pude ir a practicar Lugares de canto Y después ahí me fui afianzando más Y después ya se me fueron abriendo más las puertas Y actualmente, por ejemplo, estoy conduciendo el programa Tereyere Hace tres años que estoy en el programa Y súper bendecido realmente O sea, súper, súper feliz Y súper agradecido con toda la gente que me apoya Con toda la gente que siento que hay una conexión Me encanta Y bueno, tenés también el acompañamiento de tus padres Que es algo sumamente importante ¿Ellos te acompañan en los shows, por ejemplo? Sí, me acompañan en los shows Yo realmente me siento muy bendecido Siento que Dios siempre me acompaña También siento mucho el apoyo de mis padres Que siempre me acompañan en todos los shows Quiero agradecer a toda la gente Mi equipo, a toda la gente de Richard David Que se ponen las pilas Y que siempre ofrecemos lo mejor Para toda la gente que nos contrata O para toda la gente que nos ve Siempre ofreciendo contenido de calidad Decime, ¿Ejecutas algún instrumento Aparte de cantar también? Sí, ejecuto la guitarra Y ahí le voy tomando la mano con el teclado también Ah, genial Y decime, ¿Qué tipo de música cantás Aparte de las polkas paraguayas? Y realmente estoy explorando otros estilos Si bien la polka es algo que me gusta mucho Porque me caracteriza como paraguayo Yo me siento muy patriótico Me gusta la polka Pero a pedido del público Estoy también Estoy explorando otros estilos Como la cumbia Abriéndote a otras Abriéndome a otras Sin despegarme de lo que es lo nuestro Pero sí explorando otros estilos Decime, ¿En tus tiempos libres ¿Tienes algún hobby que haces aparte de cantar? De ejecutar la guitarra? Y realmente salir con amigos A veces de repente jugar partidos De vez en cuando Pero realmente mi hobby es pasar más tiempo en el estudio Porque eso es algo que me gusta Que me encanta Y que creo que todos tenemos que hacer algo que nos gusta Me encanta Hablamos también de tus logros Recibiste un reconocimiento de la Cámara de Senadores ¿Cómo te sentiste? Muy feliz realmente De que me hayan otorgado el reconocimiento En su momento fue el senador Lucas Aquino Ahora el que propuso Y aceptaron Y estoy súper feliz Y más que nada por hacer algo que me gusta Y como dijo No tengo palabras Simplemente felicidad Porque es simplemente Seguir haciendo algo que me gusta Para poder mejorar Y mejorar más el Paraguay en la cultura Y es un compromiso que yo asumí Un compromiso que le dije a mis padres Que yo iba a hacer Y que me gusta Siempre me gusta Y aparte de eso También recibiste un reconocimiento ¿Sos hijo de electo de la ciudad de Capiatá? Sí, hijo de electo de la ciudad de Capiatá Joven destacado Por hablar en el programa Tere Yere Y como cantante también Y actualmente estoy Como presentadora en el programa En el bloque Estreña Infantil Súper feliz realmente Como digo siempre Es que muchas palabras no hay Y es que siempre estoy muy agradecido Y muy feliz de ver A todos los talentos que se van Y feliz de que se nos dé también La oportunidad a nosotros Porque yo siendo muy joven Y ya estar en el programa Y cantar en grandes festivales Por ejemplo Como son las patronales de Capiatá O si no Las patronales de Villalisa Y muchos más festivales Es un gran paso para mí Porque siento que ahora Se está apoyando más a la cultura Y se está apoyando más a los jóvenes O a los niños Que para mí es súper importante Y me pone feliz De que hay mucho talento Acá en el Paraguay Y más aún en el programa Que tenés la oportunidad Me imagino De poder compartir con otros artistas De poder cantar con ellos Sí Realmente compartir con todos ellos Es lo más feliz O sea realmente Me pone súper feliz Nomás de conocer a gente nueva Y siempre calidad Nunca mala onda Y todas esas cosas Siempre me llevo bien con todos Tuviste también Richard La oportunidad de compartir Con el grupo Los Ojea Por ejemplo Sí, súper feliz realmente O sea recuerdo Mi primera vez que me subí con ellos Fue en las patronales de Villa Elisa Ya tenía muchísimo miedo Porque era mi primer festival grande Que con más de 20 mil personas Ahí mirándote fijamente ¿Verdad? Y una anécdota Que nunca me voy a olvidar Es que Viste que la gente Es difícil conseguir Que la gente te responda O cosas así Y yo recuerdo Que la gente estaba Viviendo con el show de Los Ojea Y yo le pregunté a mamá Si yo le podía hacer cantar A la gente En Galopera Porque Galopera Era que cante Para Guayalinda Y Galopera Y entonces yo le dije Mamá será que puedo cantar Galopera O sea Si puedo hacerle cantar A la gente en Galopera Mejor dicho Y como había tantos ríos En ese momento Ella me dijo Que Vos tenés que hacer Lo que sabés Y lo que sentís Que tenés que hacer No me dijo Y entonces en el momento Yo ya estaba todo nervioso Pero Y luego Me anunciaron ahí Y ya entraron La intro de la canción Y cuando llegó El turno de Galopera Parea toda la instrumentación Y luego Queda por decirle así De golpe ¿Verdad? Uno Dos Tres Dos Tres Eso está mejor Muchas gracias Y más o menos Ellos no sabían Que yo iba a hacer Eso Y fue todo Muy Muy gracioso Pero Fue muy 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 genial De ver Que toda la gente Que A ver Toda la gente Que responda Así Uno Tres Galopera Y todita la gente Respondía así Y que te acompañe Encantando Esa alegría Esa energía Esa energía De la gente Y ahí fue Más o menos Donde Fue un boom Otra vez En donde Me hizo despegar más Y saber que Da gusto Lo que estoy haciendo Y que quiero seguir Haciendo más Podemos decir Que Richard Es un artista Completo Porque aparte De cantar También Hace actuación Coméntanos Sobre eso Participaste De alguna obra Y si Participo En muchas obras En Elisa Lynch Por ejemplo He sido uno De los soldados También En la obra Una navidad En apuros He estudiado En Tía Tana Shembury Y ahí Se me abrieron También Muchas puertas Y ahí Estamos Seguimos Con el teatro También O sea Intentando Ser completo Siempre Sobre tu propio Tema Richard Que sacaste Hace poquito Coméntanos Acerca de eso Este es mi país Se llama Este es mi país Se llama Ya está disponible En todas las plataformas Digitales En Youtube En Spotify En Deezer En todas las plataformas Digitales Y es realmente Muy Muy gracioso Por decirlo De alguna manera Porque la canción Se creó un domingo A la mañana ¿Verdad? Pero ese Mi papá Me dio la idea Realmente Yo estaba No recuerdo Creo que estaba Haciendo otras cosas Yo no estaba Por casa Y después A la noche Me dice Richard Venipoco Y entonces Voy Escucho Y entonces Le empezamos A trabajar Y entonces Yo le fui diciendo Y le dije A papá Y después Empezamos A armar Todas las letras Y después Le pusimos La melodía La letra La canción Como te dije Nos inspiramos En la cultura En nuestro país En la chipa El cocido El mate El tereré Que habla De las tradiciones De Paraguay Sí, las tradiciones Y de Emiliano R. Fernández En cómo nos gusta La polca De muchas cosas Que tiene Nuestro querido Paraguay O sea Lo lindo Que es nuestro Paraguay Recalcar Lo bueno Que tenemos Y que no tenemos Que dejar tampoco Exactamente Y dónde Grabaron el videoclip Por ejemplo Y nosotros El videoclip Grabamos En Rancho 7 Muy lindo Muy lindo Todo el lugar La gente Nos atendió Súper bien Simplemente Hermoso Realmente Todo el trabajo Que conlleva Es Inmenso Pero todo sacrificio Tiene su recompensa Exactamente Le invitamos A la gente Para que puedan Escuchar Este tema Richard Sí Y ¿Por qué no es mejor No hacemos escuchar la canción Para que toda la gente Vea Dale Sí Presentamos Esta canción Para todo el Paraguay Este es mi país Este es mi país El Paraguay Aquí cantar Y ser feliz Es tradición Sus mujeres Tan hermosas Te van a enamorar Te van a enamorar Este es mi querido Paraguay 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 El de mi abuela Javita Mi Paraguay Tiene costumbres Que te voy a contar Este es mi querido Paraguay Nos gusta la chifra Nos gusta la chifra Nos gusta la chifra y cocida El mati Y el tereré Cantando Por lo que se va a contar Por lo que se va a contar Comer un asado Y sopo el domingo Este es mi querido Paraguay Este es mi querido Paraguay Sus mujeres tan hermosa Sus mujeres tan hermosas Te van a enamorar Este es mi querido Paraguay Este es mi querido Paraguay Nos gusta la chifra y cocida El mati Y el tereré Cantando Por lo que se va a contar Por lo que se va a contar Comer un asado Y sopo el domingo Es re-tradicional Tereré Capión Yata Pima Lomita Nos gusta la chifra Y el mati Y el tereré Cantando Por lo que se va a contar Y sopo el domingo Es re-tradicional Tereré Capión Yata Pima Lomita Este es mi querido Paraguay Seguimos en ritmos de la tradición Acá con mi invitado especial Que es Richard Quien nos va a comentar Más acerca de este Hermoso videoclip Si, el lugar fue grabado Como te dije En Rancho 7 Tuvo la participación De Pedro Ojeda De los Ojeda ¿Verdad? El material audiovisual Y el audio Fueron grabados En el estudio Gas ¿Verdad? Y tiene un gran trabajo Y como siempre Enfocándonos En lo hermoso Que es nuestro Paraguay Y la producción general Está a cargo De Delta Producciones Tuviste mucho acompañamiento Muchas personas Participaron en este videoclip Sí, muchas personas Bailarines Mis tíos La gente que hace el asado Un acompañamiento enorme Y toda la gente de Richard Aby Trabajando atrás del video Y todo Y todo Ahora bien Mirando hacia el futuro Richard Comentanos Sobre tus proyectos Y mi más Mi más grande sueño Sería Convertirme en un artista Internacional Y decirle a toda la gente Y decirte a vos también Que voy a ser el próximo Luis Miguel Paraguayo Genial Me encanta Me encanta Háblanos también Richard Sobre alguna colaboración Con artista Que te gustaría hacer Con quién Y una colaboración Que enseguida va a venir O sea que yo realmente Quiero hacer Es con los Ojeda ¿Verdad? Pero también quiero hacer Colaboración con mucha gente No solamente Encerrarme ¿Verdad? Sino hacer con mucha gente ¿Verdad? No solamente Con grupos nacionales Sino que también Internacionales ¿Verdad? En el día de mañana Sí, con muchos Para hacer con todos Porque yo creo que el sol Sale para todo Y todos tenemos que brillar juntos Genial Ahora bien ¿Cómo la gente Te puede encontrar En las redes sociales? Y en la gente La gente me puede encontrar En Instagram Como Richard David Y en bajo PY Y para contratos Que eso es súper importante También Sí, por favor Me pueden llamar Al 0984-170-565 Que con gusto Te vamos a atender ¿Algún mensaje ¿Algún mensaje Que quieras dejarle A los niños Jóvenes Que se están iniciando También en la música? Y el consejo Que yo les puedo dar Es que Si te gusta Algo Tienes que hacer Y Que no se pueda hacer solo Yo tengo un equipo Súper trabajado Por detrás Que siempre me acompaña Para ver Cada más mínimo detalle Y que cualquier cosa Que yo te pueda ayudar A vos Va a estar a mi Va a Que pueda estar a mi alcance Que se acerquen nomás a mí Porque como dije El sol Brilla para todo Y todos tenemos que llegar juntos Que se acerquen nomás Entonces a vos Que se acerquen nomás Y le vamos a ayudar ¿Podemos pedirte Escuchar algo A capela De De tu propio tema? Sí, de mi tema Sí, por favor Este es mi país El Paraguay Hay que cantar Y ser feliz Es tradición Sus mujeres Tan hermosas Te van a enamorar Este es mi querido Paraguay Qué hermosa voz Qué linda interpretación Richard Muchas gracias Muchas gracias Gracias por venir A compartir con nosotros En el programa No, el placer El placer O sea El agradecido soy yo Por invitarme a tu programa De conocerte Súper feliz Y como te dije Para la próxima que venga Voy a ser El próximo Luis Miguel Paraguay Y te vamos a esperar Próximamente Tenés que volver a visitarnos Les voy a volver a visitar Perfecto Gracias Richard Gracias a tu equipo Gracias también A mis compañeros Quienes están acompañándonos Detrás de cámara El reencuentro será Próximamente A través de las pantallas Senado TV Chau chau ¡Gracias!